Se dice que la entrada al infierno o el portal al infierno está dentro de esa cueva. Por allí el diablo entra y sale para buscar nuevas almas. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool, como siempre. Y es que como vieron en el título les voy a hablar sobre cuatro leyendas mexicanas. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si quieren que les hable sobre más leyendas mexicanas y que haga más partes de este video. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video. Lupita era una niña súper buena y muy enamoradiza, quien en ese entonces iba a contraer matrimonio con el amor de su vida llamado Jesús. Después de que Jesús le pidiera matrimonio a Lupita, ella le fue a contar a su mejor amigo llamado Ernesto. Le fue a contar que ella pues se iba a casar y que Jesús le había propuesto matrimonio. La cuestión es que Lupita jamás se esperó la reacción de su mejor amigo. Ernesto le confesó que la amaba en silencio. Lamentablemente ese amor no era correspondido ya que Lupita amaba a otra persona. Y le dijo a él que lo sentía mucho, pero que lo quería como solamente un amigo y que quería que fuera su padrino de boda. Lupita en el fondo de su corazón quería que Ernesto fuese la persona que la llevase al altar. Tristemente Ernesto aceptó esta propuesta. Cuando llegó el día de la boda en la catedral de Culiacán, Sinaloa, Ernesto entregó a la mujer que él amaba con todo su corazón a otro hombre. En ese momento Ernesto se dio cuenta que Lupita realmente era feliz y que la realidad era que había perdido a Lupita para siempre. Ernesto se dejó llevar por los celos y la rabia. Y sin pensarlo sacó una pistola, le pegó un tiro a Jesús en la cabeza y luego se suicidó él. El día que en teoría debía ser el más feliz para Lupita terminó siendo una pesadilla. Y obviamente se convirtió en el peor día de su vida. Lupita estaba perdida, estaba ida. Realmente ella físicamente estaba en este mundo pero su mente estaba en otro lado. Esta mujer estaba muriendo de tristeza. El siguiente domingo luego de que toda esta tragedia pasara, Lupita cambió totalmente. Se puso su vestido de novia nuevamente y fue a la catedral. Y así fue que Lupita cada domingo durante 30 años iba vestida de novia a la catedral de Culiacán, Sinaloa. Aunque se cuenta que esta mujer había perdido la razón y se había vuelto loca, se dice que el amor de Jesús hacia Lupita era tan grande que incluso después de la muerte él no se fue y su espíritu se quedó acompañando a Lupita por el resto de sus días. El Hospital Psiquiátrico de San Rafael en la Ciudad de México fue fundado más o menos sobre los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios. El objetivo de ellos era atender personas con problemas mentales. Lamentablemente los métodos que estas personas usaban para saber si una persona estaba enferma o no, no eran para nada correctos. Ya que bastaba con que algún familiar dijera que esa persona estaba loca y sin compasión y sin el consentimiento del paciente lo encerraban. Les hacían terapia de electroshock, pero todo esto era bajo el poder de Dios. Se decía que en ese manicomio se podían arreglar personas rotas. A esto se referían con que las personas estaban mal de la cabeza y pensaban pues que estaban rotas como si fueran un muñeco. Por esto mismo los familiares de estas personas no lo pensaban dos veces y los mandaban a ese manicomio. Lo terrible de este asunto es que quizás muchas de esas personas que fueron internadas en ese manicomio no tenían problemas mentales, sino que tenían otro tipo de problema. Pero como a esas personas que trabajaban en ese hospital no le prestaban mucha atención y pues no les importaba, atendían cualquier tipo de paciente. Solamente, como ya les dije, les bastaba con que algún familiar dijera esta persona está loca y los encerraban sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de consentimiento, sin nada. Uno de los casos más sonados en este hospital fue el de Mario, un joven que al cumplir los 18 años se quería independizar y se quería ir de su casa. Lamentablemente la madre de este chico no estaba de acuerdo con él y decidió simplemente llamar al manicomio y explicarles la situación. Así que una noche mientras este joven dormía, cinco enfermeros entraron a la fuerza al cuarto de este niño, lo cedaron y se lo llevaron a ese manicomio. Obviamente, al despertar, Mario no sabía dónde estaba. Durante 18 días estuvo sufriendo, ya que estuvo bajo tratos inhumanos. Le hicieron tantas sesiones de electroshock que este niño ya no sabía cómo se llamaba, ya no sabía quién era y todas sus emociones se habían apagado. Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban y no ponían de su parte, los amenazaban con que los iban a encerrar de por vida en el manicomio o que les iban a practicar una lobotomía. Se cuenta que otro de los métodos que practicaban estos religiosos en este manicomio eran los exorcismos, algo que en realidad es poco ortodoxo. Pero ellos pensaban que muchos de sus pacientes no tenían ningún tipo de problema mental, sino que eran poseídos por demonios. Se cuenta mucho que en ese hospital sucedían cosas sobrenaturales, que había un espíritu que entraba a las habitaciones de los enfermos y se sentaba junto a ellos para atormentarlos. Una de las más aterradoras historias que sucedieron en ese hospital fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a un familiar, cuando de pronto otro paciente degolló a este niño. Luego agarró el cadáver ensangrentado y lo llevó hasta la capilla. En 2009 fue cerrada la clínica y demolida para luego construir un centro comercial. Antes de demoler este manicomio hicieron una película. Esta se tituló Archivo 253. Esta película fue rodada en este manicomio abandonado y los actores aseguraban que en ese sitio había mucha actividad paranormal. Se movían las cosas de sitio, sentían energías muy pesadas y además de eso se les aparecía un monje. Se dice que allí han ocurrido tantas muertes y desapariciones que por eso mismo ahora en la actualidad no se puede pasar, ya que las autoridades pusieron una reja roja con candado para que pues obviamente nadie pasara. Una de las peores historias y más macabras empieza con un derrumbe que dejó al descubierto la cueva. Unos exploradores decidieron entrar a ver qué era lo que había allí, pero lamentablemente la curiosidad mató al gato y estos más nunca volvieron a salir de esa cueva. En busca de estos exploradores mandaron a un grupo de rescatistas a las profundidades de esta cueva. Como medida de seguridad, estos rescatistas iban atados a una cuerda y afuera de la cueva habían personas atentas a todo lo que estaba pasando por si acaso algo sucedía y pues ellos estaban ahí de testigos. Si los rescatistas jalaban la cuerda, eso significaba pues que tenían que llevarlos de vuelta, o sea que tenían que sacarlos de la cueva. Sin embargo, pasaron horas y horas y horas y los rescatistas ni habían salido ni jalaban la cuerda. Así que la gente que estaba por fuera decidió sacarlos, o sea traerlos de regreso. Cuando terminaron de jalar la cuerda, todos los testigos que estaban en la parte de afuera se quedaron petrificados, ya que los rescatistas estaban muertos. Los cadáveres estaban en un estado deplorable, prácticamente incinerados. Y así como murieron estos rescatistas, murieron muchas más personas. Muchos entran en búsqueda de algo que ni siquiera ellos saben. Otros entran en búsqueda de un tesoro o simplemente por curiosear, por diversión o por morbo. Y al final de cuentas nunca salen. También existe otra leyenda que sucedió un día de carnaval, cuando unas jovencitas que pasaban por la cueva se encontraron con un atractivo hombre. Este las acompañó en el recorrido e invitó a cenar a una de las chicas, a la que le pareció más guapa. Y esta niña no dudó en aceptar esa propuesta. Estas dos personas se fueron a un restaurante. Y mientras pasaban una hermosa noche, una hermosa velada, este hombre supuestamente se convirtió en el mismísimo demonio. Tomó a la chica y de repente, ¡puf! Desaparecieron. A esta muchacha más nunca se le volvió a ver. Sin embargo, a este hombre, que al final de cuentas era el demonio, lo han visto muchas veces. Se dice que la entrada al infierno o el portal al infierno está dentro de esa cueva. Por allí el diablo entra y sale para buscar nuevas almas. Se dice que si visitas esta cueva de noche, la iluminación dentro de la cueva es roja. Hace muchos años, en el puerto de Ceiba Playa, en el estado de Campeche, comenzó una espeluznante y aterradora historia, cuando los habitantes de este pueblo empezaron a desaparecer de una manera muy misteriosa. Estas personas desaparecían en familia. Al principio se pensó que emigraban en busca de trabajo. Sin embargo, todo se volvió muy extraño cuando vieron que las desapariciones estaban ocurriendo como con una especie de patrón, ya que estas personas desaparecían de manera consecutiva, dependiendo del lugar en donde estuviese ubicada la casa. O sea, por ejemplo, el día de hoy desaparecía una familia que estaba ubicada en una casita de aquí y días después desaparecía la familia que estaba en la casita siguiente. Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo estaban muy asustados y decidieron buscar a un brujo bueno, quien al llegar al pueblo se dio cuenta que en él habitaba una bruja, un ser tan maligno que se alimentaba del pueblo para seguir viviendo. Por eso mismo, este hombre decidió tenderle una trampa a esta bruja mala. El brujo se hizo pasar por un miembro de la familia que seguía en desaparecer y esperó el momento exacto en el que esta bruja fuera por ellos. Esperó por muchos, pero muchos días hasta que por fin tocaron la puerta. Era una señora bastante mayor con una apariencia muy inofensiva que pedía posada. Los dueños de la casa aceptaron sin pensar que detrás de esta inofensiva anciana estaba lo peor. Una noche, el brujo que estaba muy atento a los movimientos sospechosos de esta viejita empezó a notar malestar físico en los integrantes de esta familia, por lo que decidió enfrentar a esta mujer que estaba durmiendo en una hamaca en el patio. Pero, para sorpresa de este brujo, lo que reposaba en esa hamaca era en los pellejos de esta viejita. De pronto, escuchó un grito desgarrador que venía de la letrina que se encontraba en el patio. Cuando se acercó, vio a un animal que tenía la cara de un demonio. Estaba a punto de comerse a una persona que estaba suplicando por su vida. El brujo le lanzó unas ramas trabajadas a esta bruja y estas se convirtieron en cadenas. Y así pudo atrapar a esta malvada entidad que se escondía en un cuerpo de una viejita inofensiva. Con un conjuro la debilitó lo suficiente como para que los habitantes del pueblo hicieran justicia. Entre todos, llevaron a esta bruja al morro. Una cueva que estaba localizada junto al mar que cuando subía la marea se llenaba completamente de agua. Así, la bruja moriría ahogada. Pero antes, ella prometió volver. La leyenda cuenta que el conjuro solamente duraba 300 años, los cuales ya están próximos a cumplirse. Por lo que se rumora que esta bruja está por despertarse. A pesar de que ese lugar es un buen punto para pescar, los pescadores no deben acercarse a la cueva del morro porque ocurren muchos accidentes. Se cuenta que todas las personas que han tenido accidentes allí son arrastrados hacia la cueva y de allí más nunca vuelven a salir. La gente cuenta que por las noches se escucha un lamento que sale de la cueva. Todo el mundo piensa que es esta bruja que como aún sigue encerrada está esperando ser liberada para cobrar venganza. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este video. He disfrutado un montón hacer este video porque la verdad estas leyendas están demasiado buenas. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció este video y si quieren que haga más partes de estas leyendas. Hay un montón, he conseguido muchísimas leyendas así que pues si les gustan déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y pues obviamente yo voy a hacer más partes de leyendas mexicanas. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les deje mis redes sociales durante todo este video para que vayan y me den amor durante todo, por todo, por todo, por todo, por toda, por toda, por toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mil suscriptores. Y bueno, mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben qué. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.